Hola, muy buenas tardes a todos y bienvenidos a un nuevo programa del canal de Vicente Fuentes y de la web ufopolis.com. ¿Es posible que haya gente que haya sido abducida y que vuelva después de muchos años de algún tipo de experiencia totalmente transformados? Bueno, vamos a hablar de un caso increíble, el caso de Freddy Miller, ocurrido en el año 59 en Puerto Rico, un caso excepcional brindado por el investigador Sebastián Rubio Lamarck, que bueno, pues a mí me interesa muchísimo porque tiene una serie de características, de profecías y de un aspecto que desde luego, bueno, luego lo vamos a comentar que se parece más a los de cierta serie llamada The Walking Dead y ahí lo puedo dejar un poquito, ¿no? Vamos a coger nuestra máquina del tiempo y vámonos al día 5 de mayo de 1959 y resulta que tenemos en una playa de Santo Domingo, la playa de Boca Chica, aquí tenemos al señor Freddy Miller, que es un hombre de origen inglés, de un matrimonio entre un militar británico y una puertorriqueña, que es un hombre muy conocido a nivel de radio y televisión en Puerto Rico, poeta, cantante, deportista, con conocimientos de pesca, de ciencia, de radiónica, bueno, pues la verdad es que estamos hablando de un hombre extraordinario, que había publicado varias novelas de poesía, un hombre de extremada sensibilidad, amante de la vida, podemos decir una persona pues extraordinaria, ¿no? El señor Freddy Miller, ¿no? Bueno, pues ahí lo tenemos junto a su amigo Quiroz y luego pues más gente en el bote, María Luisa Castillo, Mirta Jorge, los niños Francisco Antonio y Julia Altagracia Castillo y aquí tenemos a Freddy Miller, bueno, que era presidente de la Comisión Nacional de Pesca, con lo cual podemos entender que tenía muchos conocimientos sobre lo que era el mar, con un tiempo totalmente despejado, con la mar en calma y poniendo rumbo hacia Boca Chica. Bueno, pues resulta que aquel día 5 de mayo de 1959, Quiroz les despide, bueno, este señor no pudo ir en el viaje porque tenía que trabajar y resulta que esa decisión le salvó la vida porque resulta que Miller junto con los demás integrantes de aquella inocente excursión jamás volvieron. Estamos hablando de la zona del Triángulo de las Bermudas y resulta que, bueno, algunos investigadores pensaron que, bueno, pues podía haber sido, que hubieran sido arrastrados por las corrientes, ¿no? Hacia, bueno, pues directamente hacia mar adentro, ¿no? O que las labores de salvamento que hubo en los siguientes días pues no eran las mejores en los países de las Antillas, ¿no? E incluso se llegó a decir que el dictador Rafael Trujillo se los había cargado, ¿no? Aprovechando que este señor pues era bastante crítico con, pues con las leyes y con las decisiones políticas que tomaba aquel infame personaje Rafael Trujillo, ¿no? Y entonces resulta que este señor desaparece, desaparece el bote, desaparecen seis personas y reaparece 13 años después. ¿Quién lo ve? Lo ve Virgilio Gómez Contreras, el 22 de septiembre de 1972. Este señor es un agente de seguros que va hacia la Universidad Nacional Pedro Enríquez Ureña, situado en las proximidades de San Cristóbal, a unos 30 kilómetros al oeste de la capital dominicana. Y, bueno, pues este señor quería venderles un plan de seguros y, bueno, pues coge a las 9 menos cuarto de la mañana de aquel día, coge su cochecillo, que era el coche de su hijo, ¿no? Va a unos 40 kilómetros por hora por la carretera que conduce desde San Cristóbal hasta Palenque, va tranquilamente allí, hasta que de repente, a 13 kilómetros al sur de San Cristóbal, totalmente solo en la carretera, y esto lo hemos visto más veces, de repente observa como tres viandantes, tres personajes allí que le están haciendo la señal de alto. Y entonces, claro, dice, al principio solamente ve a uno y dice, bueno, yo con este no me paro porque a lo mejor me quiere atracar o, bueno, cualquier cosa, ¿no? Pero luego ve detrás de él a otros dos personajes muy altos, prácticamente idénticos como gemelos, de 2 metros 10 de altura, que tienen los brazos, pues así, cruzados, ¿no? Y además les ve como que van vestidos de verde y entonces se piensa que son militares y entonces, bueno, pues para un momentín el coche y entonces empieza a observar un poquitín ya más detalles. Van vestidos completamente de verde. Resulta que el que le ha parado, el principal, tiene un mono ajustado que solamente se le ve la cara y entonces deja el coche funcionando, baja la ventanilla, ¿no? Y entonces este ser se acerca, es un ser, bueno, parece un ser humano, ¿no? Y entonces se detiene a un metro de su ventanilla, se inclina ligeramente para poderlo ver, el señor Virgilio, y entonces este ser parece que va con los brazos colgando, ¿no? Realmente habla aparentemente normal, aunque la voz es demasiado grave, ¿no? No gesticula, no sonríe, parpadea normal, pero realmente no es nada expresivo. El traje no tiene ningún tipo de costuras, ni cremallera, ni bolsillos, ni insignias, solamente lleva un reloj que es muy similar al que llevan los buzos, mide como 1,80 metros y, bueno, y comienza a hablarle de manera pausada, bueno, comienza, le dice una frase, Virgilio no se entera, entonces este ser como que se acerca un poco más y entonces ahí le ve bien la cara, ¿no? Y tiene como un rostro como grisáceo, como amarillo, gris amarillo, a él le parece nauseabundo, casi como si fuera de un cadáver, ¿no? Y entonces, bueno, le dice, este ser al señor Virgilio me conoce, y entonces Virgilio dice, pues no le conozco, y dice, soy Freddy Miller, supuestamente fallecí hace 13 años en un accidente, y entonces, claro, este señor se queda, pues prácticamente patidipuso y dice, mira, yo no sé exactamente cómo que falleciste supuestamente, y dice, este ser, supuestamente fui rescatado por una tecnología desconocida, dice Virgilio, ¿qué? ¿un helicóptero? Y dice, no, lo que ustedes llaman un ovni, y claro, esto es muy curioso, porque parece que es realmente una conversación con un robot, con algo robótico, ¿no? Con un aspecto, ya os digo, o sea, completamente depauperado, ¿no? Como degradada la piel, ¿no? Una tez grisácea, amarilla, asquerosa era la descripción, ¿no? Entonces, bueno, hay un momento en el que le coge y le dice, fui rescatado por mis conocimientos en radiotecnia, y entonces, claro, Virgilio se queda allí diciendo, bueno, pues la verdad es que no lo entiendo, ¿no? Y entonces este ser sigue hablando y dice, además, no había capacidad para las otras personas, ni tampoco podían adaptarse al sistema de adaptación, y claro, Virgilio se queda diciendo, ¿no? Pueden adaptarse al sistema de adaptación, es como una conversación con un robot que está, de alguna manera, intentando comunicarse en un idioma que, por supuesto, no es el suyo, ¿no? Es una repetición del adverbio, supuestamente, y adaptación con adaptación, y adaptarse, que realmente no tiene ningún tipo de sentido, es el absurdo del fenómeno ovni, ¿no? Entonces, bueno, pues tratando de seguirle lo que él piensa que es una broma, entonces le pregunta y le dice, ¿qué? ¿Han venido entonces ustedes del espacio, no? Y dice, sí, efectivamente, hemos podido llegar hasta aquí con un objeto que tenemos aterrizado ahí detrás. Y entonces Virgilio mira, y justo cuando están esos dos seres entre ellos, ¿no? Que son muy altos, que también como calvos, porque este ser que tenía aquí al lado, que decía que era Freddy Miller, era calvo totalmente, ¿no? Como lo que hemos visto muchas veces con los hombres de negro, prácticamente, pues resulta que entre ellos ve un objeto volador no identificado que está entre la maleza, y entonces ahí Virgilio dice, ostras, o sea, porque lo ve, y lo ve perfectamente pulido, con forma de disco, y entonces ahí como que se asusta un poco, ¿no? Es un aparato semioculto que está ahí, ¿no? Y entonces empieza a observar a los seres que hay ahí, que parecen seres humanos, pero los brazos son más largos de lo normal, y entonces empieza a preocuparse y a tener realmente miedo, ¿no? Porque lo que está teniendo este ser, bueno, este infraser que tenemos aquí al lado, ¿no? Con la cara podrida, la piel podrida, ¿no? Y esos seres con los brazos tan grandes no sabe exactamente qué es lo que está ocurriendo, pero le está empezando a entrar mucho miedo, ¿no? Entonces, claro, Virgilio dice, bueno, ¿y qué hacen ustedes aquí? Y dice, este ser, estamos realizando tareas de investigación al respecto de la falla de Milwaukee, que es una falla de 9200 metros, que se, bueno, pues se llega a estar muy cerca de toda esa localización, de todo ese emplazamiento geográfico, y que de vez en cuando, bueno, pues la vibración de las placas provoca terremotos devastadores en la región, ¿no? Y entonces se expone que están pendientes, muy pendientes, de que si hay señales de movimiento de placas entre el 22 y el 26 de septiembre, de hecho, entre el 22 de septiembre y el 26 de octubre, un mes más, bueno, pues podría haber consecuencias del tipo como si fuese un cataclismo, pero iban a tratar de evitarlo. Y entonces, bueno, Virgilio se queda allí mirándolo diciendo, bueno, pues estupendo, con un miedo increíble, porque estaba viendo lo de los brazos gigantes de esos seres, y la verdad es que no sabía ya muy bien qué hacer, y entonces, dicho esto, coge el supuesto Freddy Miller y le dice, retírese que vamos a marcharnos. Y antes de irse le dice, bueno, y que sepa usted que su auto, su automóvil, se va a descomponer, pero tranquilo que volverá a funcionar. Entonces, bueno, Virgilio Gómez Conteras, vale, estupendo, va para allá, ¿no? Y a unos 500 metros se para, ¿no? Y dice, joder, tendría que haberle preguntado muchas más cosas a esto, ¿no? Y entonces, se baja del coche, mira para atrás, y no ve absolutamente nada, no hay nadie, no hay absolutamente nada, un silencio absoluto sepulcral, y entonces, en ese momento, ahí ya sí que sí que realmente se asusta, de verdad, porque se piensa que ha sido objeto de algo que es desconocido, y que, desde luego, pues, le ha dejado totalmente desbloqueado, ¿no? Le ha dejado totalmente, bueno, pues, anonadado, ¿no? Entonces, él tiene que ir hacia la universidad, pero no, no, está tan impresionado que se vuelve para casa, ¿no? Y está ya en Quito, en casa, y su mujer, Parmenia Morales, le acaba preguntando, y Virgilio se lo acaba contando, mira, me ha pasado esto, ¿no? Y, bueno, pues, al final, contándoselo a sus amigos, al final, esto acaba publicándose en la prensa, ¿no? Y, además, comienzan a cumplirse las predicciones, porque al día siguiente, este señor quiere volver a ir a la universidad, eso sí, por otro camino, y el coche, pues, no funciona, ¿no? Esto, ya se lo había dicho el supuesto Freddy Miller que tenía aquí al lado, ¿no? Y luego, por otra parte, se descubrió que a 9.200 metros de profundidad resulta que en la Puerto Rico Trench, que es la trinchera de Puerto Rico, esta zona de fallas que está ahí, que provocó un terremoto el 8 de agosto de 1946 de magnitud 8,1, que fue totalmente devastador, bueno, pues, según lo que había comentado Freddy Miller, exactamente igual, ¿no? Bueno, pues, los días anteriores y posteriores, y en base, desde el 22 de septiembre al 26 de octubre, hubo una serie de réplicas constantes de todas esas fallas, que, bueno, pues, que evidentemente no estaban aquellos datos al alcance de cualquier persona, solamente lo conocían en la estación central sismológica de Puerto Rico, ¿no? Y, por supuesto, Virgilio Gómez Conteras no sabía absolutamente nada de todo esto, ¿no? De hecho, hubo una serie de réplicas consideradas débiles o moderadas de una especie de, bueno, de un pequeño terremoto que hubo con un epicentro a unos 127 kilómetros al nordeste de Santo Domingo justo ese día, ¿no? Bueno, esto es muy interesante porque estamos hablando de que esto estaba ocurriendo dentro de la referida fosa, a 9.200 metros. Y, claro, esto es muy curioso porque ¿cómo podía saberlo aquel ser a no ser que hubiese tenido la tecnología suficiente como para poder alterar lo que serían las placas tectónicas a 9.200 metros de profundidad? Bueno, este tipo de incidentes, ¿no?, se han identificado como si fuese prácticamente una captación, como decía Jung, a nivel inconsciente o subconsciente de los seísmos que tienen lugar en una zona y que finalmente acaban representándose ese miedo, ¿no?, en forma de un desaparecido, de un famoso personaje desaparecido 13 años antes con un aspecto rarísimo, prácticamente similar al de los hombres de negro, a un hombre en una carretera totalmente abandonada, ¿no? Esa tez pálida, cerúlea, casi muerta de Freddy Miller, ¿no?, los brazos colgando su inexpresividad, la comunicación robótica que tiene, ¿no?, luego el hecho de enseñarle el objeto, los dos seres que tiene al lado que realmente son como gemelos, ¿no?, sin ningún tipo de pelo, ninguno de los seres, las predicciones. Es un caso rarísimo que además a mí me recuerda al de Granjer Taylor al respecto de las posibles abducciones de personas, podríamos llamarlo así, extraordinarias. Porque Freddy Miller, desde luego, era una persona cultivada y que podríamos decir un ser humano muy completo en muchas cosas, ¿no? Y me recuerda muchísimo al caso de Granjer Taylor, que trabaja como mecánico en los años 70 en Duncan, British Columbia. Este chico deja los estudios y, bueno, pues se pone de mecánico y, de hecho, pues a los 12 años, pues llega a arreglar varios camiones y con 14 años construye una réplica de un avión que es comprada por un coleccionista por 20.000 dólares, ¿no? Un auténtico genio de la mecánica que tiene en una parcelita, en una casa de campo, pues una cacharrería allí, ¿no?, motores desmontados, un auténtico genio, ¿no? Y resulta que este señor, este chaval, a pesar de los éxitos, bueno, pues empieza a interesarse por el fenómeno ovni, empieza a leer artículos de ovnis, libros sin parar y entonces decide construir su propio platillo volante, bueno, pues adquiriendo material de satélites y, incluso, bueno, pues haciendo un platillo volante donde metió un televisor e incluso una cama, ¿no? Bueno, este chico resulta que era un auténtico genio y, de repente, una noche asegura tener algún tipo de comunicación telepática con algo que dice que, bueno, que se presenta ante él, ¿no?, como si fuese una entidad extraterrestre o un pueblo extraterrestre, ¿no? Y entonces decía que no podía verlos pero sí que podía interaccionar con ellos a nivel mental, ¿no? Y entonces este chico lo que hace es deja una nota a sus padres diciendo que se va de viaje con estos seres y que no va a volver y resulta que, bueno, pues se abandona su casa con una furgoneta. La furgoneta es encontrada seis años después y el cadáver de este chico no es encontrado jamás. ¿Acaso fue abducido por sus increíbles dotes como mecánico? ¿Acaso le pasó exactamente lo mismo que a Freddy Miller, que, bueno, pues fue abducido, rescatado quizás, ¿no?, de un, bueno, pues de un naufragio inminente. ¿Podría aparecer este chico, Taylor, en algún momento dado de la historia, al igual que ocurre con Freddy Miller? ¿Y si apareciera realmente con ese aspecto tan demacrado y tan asqueroso, como decía Virgilio Gómez Conteras, ¿no? ¿Y si realmente el fenómeno, bueno, pues eligiese a algunas personas determinadas por sus condiciones, porque realmente están haciendo algún tipo de estudio de la psique humana y que, al igual que a nosotros, por ejemplo, pues nos gusta ver, por ejemplo, una serpiente de dos cabezas, ¿no?, un, no sé, un, pues por ejemplo, un gato que es, que nace con los ojos rojos en Tailandia, ¿no? Pues a lo mejor a diferentes entidades que pudiesen estar estudiándonos en el planeta Tierra, les interesa ese de ahí y ese de ahí y es imparable y les interesa tanto que deciden, pues prácticamente invitarles o rescatarles de una muerte segura, pues básicamente para estudiarles, ¿no?, detenidamente, tal y como hacemos nosotros con lo que serían especímenes de laboratorio, ¿no? Bueno, pues aquí tenemos este curioso caso que viene, que es doble, ¿no?, que expone que quizá el fenómeno OVNI, bueno, pues realmente es capaz de retornar a algunos de sus secuestrados en una forma, podemos decir, perturbadora y que, bueno, pues es un avistamiento pero realmente no vuelve a la sociedad, a Freddy Miller nunca más se le volvió a ver, ¿no? Bueno, un caso curiosísimo que desde luego forma parte de lo más bizarro del fenómeno y que traigo con un grandísimo placer y con gran gusto para este canal que desde luego es un auténtico museo de lo extraño, de lo bizarro, de lo fascinante y de lo extraordinario de los fenómenos del misterio y, por supuesto, del mítico fenómeno OVNI que desde luego, pues es imparable, ¿no? Nada más, espero que os haya gustado muchísimo este videoprograma y os espero en el siguiente. Muchísimas gracias y, como digo siempre, salud y suerte. ¡Adiós!